Ahí está señores, quien le va a pegar a la pelota en la 2, 3, 4, 5, 6 camisetas Para el conjunto de Wander buscando lo que puede ser la apertura, viene el centro, primer palo, no puede manar, tiene que sacarla Finalmente del fondo el equipo tricolor y por eso el contragolpe viene por parte de Castro Castro que la está mandando para donde está Pragan Ocampo y se viene Pragan Ocampo con la pelota, buen movimiento por parte de Pragan Ocampo avanzando por el punto izquierda Y se viene Nacional con Ocampo, contragolpe para Carvalho, posición de tiro para Carvalho, no es el primero, tiro ¡Gol! De Nacional Felipe Carvalho y en un contragolpe que Nacional ejecutó por punta zurda Pragan Ocampo Hizo su primer ataque por Atino García, tenía lugar, tenía espacio, Rolón tuvo que salir a hogarlo Y entró a sus espaldas Carvalho que con una elegante vaselina abre el score en la tarde-noche del Gran Parque Central 14 los minutos del primer tiempo, Nacional 1, Wander 0, Felipe Carvalho con una definición exquisita Yo que le dije hace instantes nada más, Díaz, que Ocampo tenía que ir por el sector izquierdo A encarar el sector de Acosta, que la última vez que Ocampo había atacado Acosta por ese sector Aquí en el Gran Parque Central, en el clásico famoso del avión Acosta la había tenido dificilísima Lo cambió de punto, se cambió de punta el solo, no sabemos bien Pero Ocampo por el sector izquierdo se metió, un pase excelente, excelente puñalada Para que se meta Carvalho, que con una gran vaselina venció la resistencia de Silveira Y si el VAR no determina que Felipe estaba en posición adelantada Nacional está ganando un acero aquí en el Gran Parque Central Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uri Es un gran rival porque viene el centro de Ocampo, tiró Carvalho, remate, gol 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 De Nacional Felipe Carvalho y en una noche Donde el número 20 se vistió de goleador Parece una copia del primero, pero no lo es Porque en 14 al igual que en el primer tiempo, pero ahora del complemento Centro de Ocampo, habilitación Que termina siendo para Carvalho, esta vez con rebote mediante Posición de remate Del 20 frente al arco de Silveira Para pasar a ganar Con mayor ventaja para el tricolor Nacional 2 Wander 0 Felipe Carvalho Por 2 en la noche del Parque Central Repeto insistió para que se quedara Repeto Insistió que era jugador clave en Nacional Aún jugada por el sector derecho Donde nuevamente la presencia de Ocampo Tiene que ver Silveira corta Queda a mitad del camino El rebote directamente Al medio nunca Y quien habilita a Ocampo Esta vez es Suárez Cambiaron los roles Suárez para Ocampo Ocampo que remata Silveira que deja todo a mitad del camino No despejes al medio nunca Pareció Carvalho A mi criterio Partido liquidado Nacional 2 Wander 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Me voy primero